Los niveles de organización de la materia son aquellas manifestaciones físicas que componen el universo en sus distintas escalas de masa. Aunque si bien muchos fenómenos pueden explicarse a partir de la física, existen regiones de esta escala que competen más a los estudios de química, biología, mineralogía, ecología, astronomía y otras ciencias naturales. En los cimientos de la materia tenemos las partículas subatómicas, estudiadas por la física de partículas. Subiendo los escalones de su organización, entramos en el terreno de la química, para luego llegar a la biología. Desde la materia disgregada y enérgica, se termina observando cuerpos mineralógicos, organismos vivos y planetas. Los niveles de organización de la materia se integran y cohesionan para definir cuerpos de propiedades únicas. Por ejemplo, el nivel celular está integrado por el subatómico, atómico, molecular y celular, pero tiene propiedades diferentes a todos ellos. Asimismo, los niveles superiores tienen propiedades distintas. ¿Cuáles son los niveles de organización de la materia? La materia se organiza en los siguientes niveles. Nivel subatómico Empezamos con el peldaño más bajo, con las partículas más pequeñas que el mismo átomo. Este escalón es objeto de estudio de la física de partículas. De manera muy simplificada se tienen los quarts, up y down, los leptones, electrones, muones y neutrinos, y los nucleones, neutrones y protones. La masa y tamaño de estas partículas son tan despreciables que la física convencional no se ajusta a su comportamiento, por lo que es necesario estudiarlas con el prisma de la mecánica cuántica. Nivel atómico Todavía en el terreno de la física, atómica y nuclear, encontramos que algunas partículas primordiales se unen mediante interacciones fuertes para dar origen al átomo. Esta es la unidad que definen los elementos químicos y toda la tabla periódica. Los átomos están compuestos en esencia de protones, neutrones y electrones. En la siguiente imagen se puede observar una representación de un átomo, con los protones y neutrones en el núcleo y los electrones en el exterior. Los protones son los responsables de la carga positiva del núcleo, los cuales, junto a los neutrones, conforman casi toda la masa del átomo. Los electrones, por otro lado, son los responsables de la carga negativa del átomo, difundidos alrededor del núcleo en regiones densas, electrónicamente llamadas orbitales. Los átomos se diferencian entre sí por el número de protones, neutrones y electrones que tienen. Sin embargo, los protones definen el número atómico, zeta, que a su vez es característico para cada elemento químico. Así, todos los elementos tienen distintas cantidades de protones y su ordenamiento puede apreciarse en orden creciente en la tabla periódica. Nivel molecular En el nivel molecular entramos en el terreno de la química, físico-química y un poco más distante, la farmacia, síntesis de fármacos. Los átomos son capaces de interaccionar entre sí mediante el enlace químico. Cuando este enlace es convalente, es decir, con una comparación lo más equitativa posible de electrones, se dice que los átomos se han unido para originar moléculas. Por otro lado, los átomos metálicos pueden interaccionar mediante el enlace metálico, sin definir moléculas, pero sí cristales. Siguiendo con los cristales, los átomos pueden perder o ganar electrones para transformarse en cationes o aniones, respectivamente. Estos dos forman el dúo conocido como iones. Asimismo, algunas moléculas pueden adquirir cargas eléctricas, llamándose iones moleculares o poliatómicos. A partir de los iones y sus cristales, enormes cantidades de ellos, nacen los minerales, los cuales componen y enriquecen la corteza y manto terrestres. Dependiendo del número de enlaces convalentes, algunas moléculas son más másicas que otras. Cuando estas moléculas poseen una unidad estructural y repetitiva, monómero, se dice que se tratan de macromoléculas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a las proteínas, enzimas, polisacáridos, fosfolípidos, ácido nucleico, polímeros artificiales, asfaltenos, etc. Es necesario recalcar que no todas las macromoléculas son polímeros, pero todos los polímeros sí son macromoléculas. Todavía en el escalón molecular, las moléculas y macromoléculas pueden agregarse mediante interacciones de Van der Waals para formar conglomerados o complejos llamados supramoléculas. Entre las más conocidas tenemos a las micelas, vesículas y la pared lipídica de doble capa. Las supramoléculas pueden tener tamaños y masas moleculares inferiores o superiores a las macromoléculas. Sin embargo, son sus interacciones no convalentes las bases estructurales de un sinfín de sistemas biológicos, orgánicos e inorgánicos. Nivel de orgánulos celulares Las supramoléculas difieren en su naturaleza química, por lo que cohesionan entre sí de manera característica para adaptarse al medio que les rodea, acuoso en el caso de las células. Entonces es cuando aparecen diferentes orgánulos, mitocondrias, ribosomas, núcleo, aparato de Golgi, etc. Cada uno destinado para cumplir una función específica dentro de la colosal fábrica viviente que conocemos como la célula, eucariota y prokariota, el átomo de la vida. Nivel celular En el nivel celular, la biología y la bioquímica, además de otras ciencias afines, entran en juego. En el organismo se tiene una clasificación para las células, eritrócitos, leucócitos, espermatozoides, óvulos, osteócitos, neuronas, etc. Las células se pueden definir como la unidad básica de la vida y hay dos tipos principales, eucariotas y prokariotas. Nivel multicelular Conjuntos distinguidos de células que definen tejidos. Estos tejidos originan órganos, corazón, páncreas, hígado, intestinos, cerebro. Y finalmente los órganos integran varios sistemas fisiológicos, respiratorio, circulatorio, digestivo, nervioso, endocrino, etc. Este es el nivel multicelular. Por ejemplo, un conjunto de miles de células componen el corazón. Ya en este escalón resulta difícil estudiar los fenómenos desde un punto de vista molecular. Aunque la farmacia, la química supramolecular enfocada a la medicina y la biología molecular mantienen dicha perspectiva y aceptan tales desafíos. Organismos Dependiendo del tipo de célula, el ADN y los factores genéticos, las células terminan construyendo organismos, vegetales o animales, de los cuales mencionamos ya al ser humano. Este es el escalón de la vida, cuya complejidad y vastedad es inimaginable incluso en la actualidad. Por ejemplo, un oso panda se considera un organismo. Nivel poblacional Los organismos responden a las condiciones del entorno y se adaptan creando poblaciones para subsistir. Cada población es estudiada por una de las tantas ramas de las ciencias naturales, así como las comunidades que de ellas derivan. Tenemos los insectos, mamíferos, aves, peces, algas, anfibios, arácnidos, octópodos y mucho más. Por ejemplo, un conjunto de mariposas componen una población. Ecosistema El ecosistema incluye las relaciones entre los factores bióticos, que tienen vida, y los factores abióticos, sin vida. Consiste en una comunidad de especies distintas que comparten un mismo lugar donde vivir, hábitat, y que usan componentes abióticos para poder sobrevivir. Agua, aire y suelo, minerales y rocas, definen los componentes abióticos, sin vida. Mientras, los componentes bióticos se componen de todos los seres vivos en toda su expresión y comprensión. Desde las bacterias hasta los elefantes y ballenas, los cuales interaccionan con el agua, hidrósfera, aire, atmósfera o suelo, litósfera. El conjunto de ecosistemas de toda la Tierra compone el siguiente nivel, la biosfera. Biósfera La biosfera es el nivel compuesto por todos los seres vivos que viven en el planeta y sus hábitats. Regresando brevemente al escalón molecular, las moléculas por sí solas pueden componer mezclas de exorbitantes dimensiones. Por ejemplo, los océanos se forman por la molécula del agua H2O. A su vez, la atmósfera se forma por las moléculas gaseosas y gases nobles. Todos los planetas aptos para la vida tienen su propia biosfera, aunque el átomo de carbono y sus enlaces sigan siendo obligatoriamente sus cimientos, sin importar cuán evolucionadas estén sus criaturas. Si se quiere seguir ascendiendo en la escala de la materia, entraríamos finalmente en las cumbres de la astronomía. Planetas, estrellas, enanas blancas, nebulosas, agujeros negros y galaxias.